Ah, ok, salida a Zacatecas, en el puente, ese puente lo está revisando el gobierno del estado, no es una falla, bueno, no se sabe, se tienen que realizar los estudios para ver qué está pasando en ese distribuidor vial, ¿verdad? Nosotros estaremos al pendiente, ¿verdad? Y en lo que nosotros podamos apoyar, pues la secretaría siempre trabaja en apoyo y en coordinación con otras secretarías, ¿verdad? No sabemos todavía, puede ser un deslizamiento, pueden ser muchas cosas, ¿no? Por eso, pues sí se requiere que se tengan los estudios necesarios, ¿verdad? Estamos a tiempo, ¿no? Cuando hay riesgo es cuando ya hay una situación que afecta la seguridad y la estructura sobre todo, pero no, no está en riesgo, ¿verdad?